¿Qué pasa con el índice mayorista? Lo que es la inflación y sin embargo cuando veamos la placa vamos a notar que el índice mayorista no subió tanto, es decir, no fue un índice que llamó poderosamente la atención dentro de lo que es la suba, pero sí subió por el otro lado, es decir, que la inflación continúa igual y cuando uno analiza esto dice por qué, cuál es la razón por la cual aumentó tanto la inflación. Y bueno, la inflación viene acompañada de todos los gastos fijos, porque los comercios y sobre todo los comercios grandes, los supermercados grandes, los gastos fijos son muy grandes, es decir, que si le aumenta la luz, si le aumenta el gas, si le aumentan los impuestos, sin lugar a duda eso se va a modificar, aunque el producto en sí, porque no se ha modificado tanto, termine no modificando. Esa es la realidad de las cosas, a veces es imposible que el gobierno, por ejemplo, digo yo, pueda creer que puede bajar la inflación en el 2019 cuando se ha proyectado varios aumentos. Y vamos a ver si Sebastián me ayuda un poquito con algunos croquis ahí para que la gente pueda ver. Sí. A ver, ah, usted quiere que yo gire, bueno, está bien, ahí lo tenemos, ahí lo tenemos, está bien. Bueno, mire, esto es lo que aumentó en febrero, 3,4 en febrero, el interanual fue del 64,5, es decir, fíjese la diferencia que hubo entre la inflación que fue del 46,7 con el interanual que anduvo en el 64,5, pero la acumulada fue nada más que del 4%. Esto lo marca el INDEC, esto no es, a ver, una idea mía, sino que es el INDEC, pero a esto hay que relacionarlo con las otras placas. Y si vemos las placas entendemos, por ejemplo, mire, en abril habría un aumento del gas del 30 al 35%, esto en todo el país, todo el país va a tener ese aumento, eso lo marca la distribuidora de gas. En mayo el aumento del agua va a ser de 27%, por lo menos lo que proyecta IASA por ahora, después vamos a ver si eso se modifica, de acuerdo también al valor del dólar, pese a que, a ver, tenemos más plata que pagar, más plata que devolver, pero el Fondo Monetario le dio plata al gobierno como para tratar de mantener el dólar estos 5 o 6 meses, mientras esperamos las elecciones, para ver si puede Mauricio Macri poder tener la reelección. Entonces se va a parar todo. Después tenemos la gran pérdida de todo lo que es empleado, que ahí lo vemos, por ejemplo, FIA decidió dejar la producción de las cajas de cambio de fabricación de la planta de Córdoba, esta medida implicaría unos 300 trabajadores que tendrían que ir por retiros voluntarios, es decir, le ofrecen que se vayan por retiros voluntarios, por ahí le dan una moneda más de lo que podría ser la indemnización. Después tenemos otras fábricas automotrices que son muy grandes, que también tuvieron problemas, por ejemplo, la serenísima, que es una fábrica, a ver, donde está el alimento, donde uno dice, bueno, informó que en diciembre del 2018 estuvo una pérdida de 1995 millones, esa fue la pérdida en el 2018, y en el 2017 ya había perdido 844 millones, es decir, las empresas, pese a que uno cree que, a ver, que la situación de las empresas grandes es buena, están perdiendo plata, pero ¿por qué están perdiendo plata? Porque terminan no vendiendo, a ver, si no hay consumo interno, las empresas terminan sin vender y sin vender no puede caminar nada, es increíble, pero no hay alternativa, es decir, por más que usted aumente los precios, la venta cada vez va a ser peor, cada vez va a ser menor. Volkswagen, por ejemplo, anunció que 300 suspensiones rotativas en su planta de Pacheco, desde la empresa informaron que se debe, que se dejó la fábrica de fabricar un modelo de auto, es decir, a ver, ¿cómo quiere que le diga? Dejaron de fabricar un modelo de auto porque no hay ventas, es decir, no porque a lo mejor el modelo sea malo o porque no se vende al modelo, porque no se vende nada, entonces, bueno, es un justificativo. Bueno, la luz ahí está marcando Buenos Aires, ¿no es cierto? Aumentó un 4% aumentar en mayo y un 4% en agosto, decir que va a ser un 16%. Ojo, la luz acá, a ver, a los grandes consumidores aumentó un 80% en total, un 80%, miren lo que le estoy diciendo, así que agárrese cuando llegue la boleta de luz. Y a los consumidores menores, un 72%. Esto es lo que fue en el transcurso de los aumentos del año, es decir, de interanual, que se llama. Es mucho, ¿eh? El 82%. Si a usted no le baja la luz, quiere ser tranquila, porque no es porque usted está consumiendo más, si usted gasta más, no está consumiendo más. Es porque realmente usted tiene un costo de la luz mucho más caro. Un 72% para los consumidores normales, es decir, los que están dentro del consumo más bajo, y un 82% para los que estamos en el consumo más alto. Es decir, no hay alternativa. Le va a aumentar la luz, le va a aumentar el gas, le va a aumentar el agua, le va a aumentar todo. Entonces, a ver, cuando uno analiza todo eso, se da cuenta que es imposible que en el 2019, por más que el gobierno tenga para frenar el dólar, ¿entendés? Es decir, que tenga la situación que uno dice, de decir, bueno, está bien, tenemos la posibilidad de mantener el dólar hoy en 42 pesos, y llegar a lo mejor a fin de año a 45. Meta que se puede poner el gobierno, con la plata, para poder salir a contrarrestar. Pero, ¿qué pasa? Cuando a usted le aumentan todas las cosas, usted termina aumentando los precios. Porque está bien, el mayorista que le trae a usted, no le aumenta el precio a lo mejor, o a lo mejor sí porque está vendiendo menos, o a lo mejor achica la fábrica, y tiene menos producto. Pero, usted lo tiene que aumentar igual, porque a usted le aumenta la luz, le aumenta el gas, le aumenta el agua, le aumenta el empleado, le aumenta todo. Y en ese conjunto de cosas, usted termina cobrando más. Entonces la inflación sigue aumentando. Mire, se habla de una inflación del 30%, ya se habla de una inflación del 40%. Y estamos recién en marzo. Le puedo asegurar que en junio, julio, se está hablando de una inflación del 50%. Y es una inflación parecida a la del 2018. Es decir, que podemos tener la misma inflación, o a lo mejor tener más inflación que el año pasado. Yo no sé cómo se va a arreglar la paritaria de cada lugar. Que sabemos que aquí en Santa Fe ya hay conflicto y no se arregló todavía ninguna. Pero va a ser una situación crítica. Porque, por un lado, está bien. Es decir, los gremios tienen que pedir que haya una cláusula gatillo y que sea progresiva de acuerdo a los aumentos que pueda tener la inflación. Pero también no está descabellado lo que dice el gobierno provincial. Porque dice, bueno, a ver, está bien, pero es como en su casa. Si usted, a ver, tiene que hacer un montón de cosas, pero no tiene la plata necesaria. Y por más que usted la quiera hacer, no la va a poder hacer, vio. No la va a poder hacer. Ese es el problema. Pero entonces uno tiene que ver la situación. Porque la tiene que analizar. El gobierno... Yo no sé cuál es la metodología, vio. Pero hay que probar de cambiar el sistema que tiene con la economía. A ver, pasemos a otro lado. Hagamos un análisis de la plata, del efectivo. Usted va al banco y deposita en plazo fijo. Y el banco le paga el 35, el 38%. Uy, buenísimo. Pero el banco lo agarra, la plata esa la agarra, la lleva, la pone en LELIC y le paga el 64%. El otro día aumentó del 60 al 64% para que el dólar no trepara. Pero, ¿cuál es la variante? Usted tiene que ponerlo por 30 días como mínimo al plazo fijo. Ellos no. El banco cuando compra LELIC los pone, los puede poner a 7 días. Es decir que en 7 días puede sacar todo. Si quiere. Y le pagan un 64% anual. Es decir, a ver, es un negocio brillante para los bancos. Pero realmente es una caída económica terrible para la gente y para el país. Porque hasta el mismo comerciante, que yo le digo que tiene que aumentar, le conviene, en vez de comprar mercadería o de cambiar algo, de arreglar algo, le conviene poner la plata en LELIC o en LEVAC o en lo que sea. Porque le van a pagar más que si pusiera la plata a trabajar en el negocio. Y eso lleva, sin lugar a dudas, al desempleo. Desempleo que estamos teniendo y que yo le estoy vaticinando con todas las empresas automotrices, con la serenísima, las empresas lácteas, con todas las empresas que están perdiendo plata y que desgraciadamente están tomando el rumbo de suspender o echar gente porque no le dan los números. ¡Gracias!